Música Demuelen casas y hacen edificios Nacen y mueren familias enteras Hacer que el tiempo no pase su oficio Limpiando los vidrios y pasando cera Lleva treinta años atendiendo quejas Poniendo la misma cara de nada Después que a todos contentos los deja Se adueña del día parado en la entrada Y ahí cerquita parece estar lejos De la miseria cordial del consorcio De los palieres, los pisos y espejos Los huesos, los trámites de su divorcio De los perros que cagan en la puerta De los pendejos que pintan el frente De las que a media siesta lo despiertan Pa' pedirle que suba ya que es urgente No más porque el calefón no lo enciende No porque hay que cambiar un cuerito Carlos de buen humor todo lo entiende Porque nunca está de más un billetito Como nunca nadie supo su horario Cuando de hacer sus changuitas termina Se planta como si leyera el diario Mientras le mira el culo a todas las minas Repite con su balda y con sus trapos Los viejos signos de un frágil misterio Y marca lejos de cualquier contrato El sutil territorio de su íntimo imperio Él sabe que solo sabe ser dueño De sus rincones y sus ceremonias Pero aún le quedan deseos y sueños Para gastar en la vereda con soña Ella le deja un beso y un cortado Y con el carro del café se aleja Él le comenta al portero de al lado Mira que flor de putita esa pendeja Hace diez años que no va al dentista La obra social no cubre los implantes Tampoco se va a hacer ver de la vista Los precios de los lentes son delirantes Si pasas horas en la portería Es porque vino su hijo abogado Que quiere hacer el negocio de su vida Y los accidentes son un buen mercado Viejo tenemos que hacer el intento Ejita fácil con tu patadura Te va a alcanzar para un departamento Tú vas a poder hacerte la dentadura Le trae papeles pa' firmar Y Carlos le pregunta por su madre Y le da morfis para retenerlo Desde que está con lo del juicio Viene casi día por medio Si no, no sabe cuándo es que vuelve a verlo Y no hay instancia judicial Conciliación, auditoría O procedimiento que pueda alterarlo Solo la carne al horno El helado pa' la torta Y las facturas para el mate Logran preocuparlo Cuando oscuras el pibe Se va haciendo cuentas y proyectos Y él vuelve a apoyar su espalda sobre el mármol Respira un poco de aire fresco Charla con algún vecino Y piensa que mañana va a poder ese árbol Se acuerda que tiene que sacar la basura Y que estos ratas al final Nunca compraron los sillones Antes de irme me voy a dar el gustito Y me voy a fumar un pucho Sentado en los escalones Almuerza y cena en el bar de la esquina Entrada, plata y postre Y acompaña siempre con un litro de vino De ir al médico ni me hablen Esos son todos ladrones, arrogantes Comerciantes y asesinos Después de bajarse una mila En esa lana politana Y una frita le gusta hacerse un fernet La llama Sonia pa' tantear Si anda con ganas Y si se queda solito Se arregla con internet Un día le dice Quiero hablar con vos después de treinta años Sin siquiera ser dueño de la manguera Hoy de repente puedo hacerme propietario Gracias a haberme caído Como un gil por la escalera Y lo que no pude comprar Con treinta años de laburo Lo pagó en un día con una renguera Así que prepárate negra Te vas a vivir conmigo Y dejas el carrito de cafetera Se van a la continental a festejar Y Carlos solo se manda Una pizza grande y tres cervezas Después un flan y un antiácido migral Es que hoy no pude dormir bien Y se me parte la cabeza Lo dijo el gran filósofo Luis Barrio Nuevo En este país la plata no se hace trabajando No seas boluda nuestra da más que la guita Me preocupa la velocidad con que estás engordando Es que es estúpida una justicia Que premie la desgracia Pero que le chupie un huevo el sacrificio Déjate de joder con la filosofía Busca un médico y ponete ya a hacer algo de ejercicio No sé por qué estás tan seguro De que te vas a salvar de un día para otro Puede que el juicio se pierda Y que te quedes sin la plata y sin laburo Con sesenta años y con la salud para la mierda Tranquila negra que ahora con el viagra Ya no hay vencimiento Pal amor brindemos Porque tanta mala suerte Se hizo buena por nuestro futuro Y la fugaza está rellena con jamón Si no te empezas a cuidar Ahora dentro de un tiempito Lo único que se va a endurecer Va a ser tu espalda Y por más pastillas que tomes Solamente se te va a parar el corazón No te empezas a cuidar de un día para la mierda No te empezas a cuidar de un día para la mierda